Yo a ti te apasiono No, ¿para cuándo es Matri? Próximo año Lo que he sabido de N es que andas con jugadores casados Lo que nos queda Gonzalo, vos no soy fresco vos soy un patán con las mujeres Y al inocente J, que es que hay que tener una guagua Yo soy guava, trabajo, soy profesional Te andas quebrando ¿Por qué te jodís a esa perna para adelante? Trazo de horror, por fin ya ¿Vos cachai, güey, lo que a los 18 años salir a fiestas de colegio, güey, en un combustible rojo? Yo soy la que graba Siempre detrás de la cámara A lo menos te pasione por algo Si estás lleno de hueones pasteles que no sabes lo que quieren ¿A qué hora llega, Pablo? Estar por llegar y almorzar de la casa en la tía y venía para acá Tanto tiempo México México, tú me crees que mi hija no quería que me viniera ¿Cómo? Eso Y estar en el banco no es tan malo con un buen sueldo, un buen puesto Ya, pero la pega no te embarra Me salió la deca Buenísimo, pero no entiendo nada ni hora que no te lo había ganado ¿Qué onda? ¿Y qué pasó, Pablo? Pablo, yo no veo nada distinto y yo soy el mismo agudo Sí El mismo, ¿eh? Siento que estoy pegada hace demasiado tiempo, hermanita Y que quiero relaciones más de verdad No, pues, huevo, no se me ha quitado ¿Qué te hace de suerte preguntar a ti lo que va a hacer? Estar siempre detrás de las cámaras trae los problemas ¿Hay tu papá? No, pues, dale con la planificación, hermano Está, hueón, pa' ti es fácil decirlo Cuando tú ves que hay tu guay te va, hueón ¿Te olvidás? ¿De qué chucha? Estoy hablando, estoy hablando Que siento que lo que tú necesitas es una mina que te siga la mente en todo Una mina que tenga su cartón bien guardado entre un cajón Que te tenga a los pendejos bien limpios Y una casa bien bonita Eso es lo que siento No, vamos, estoy descontrolada No, estoy descontrolada Y no metas aquí como si fuera tu hija Porque no soy tu hija, hueón No soy No sé si me quedo No sé si me vuelvo Pero aquí parece que no tengo mucho que hacer Y ahora miráis y es la misma onda Las mismas tallas El mismo tono El mismo cariño incluso Pero hay algo que se pierde No sabría decirle en qué Hold on to people They're slipping away No sé si me vuelvo No sé si me vuelvo No sé si me vuelvo